Estos eran tus piecitos los de la foto Gracias Espíritu Santo Bajo la unción del Espíritu Santo Si Sonia Acá hay un testimonio muy lindo, ella es Juanita Juanita no creía en los pastores cuando pasaban milagros A principios de este año ella comenzó a tener un problema en su ojo Con iritis Y es que su iris no se cierra cuando hay luz Corría el riesgo de que su nervio fuera dañado y quedara ciega Ella vino ayer y dijo Señor si eso es verdad Yo quiero poder ver, yo quiero el milagro en mi ojo El Señor la sanó De ayer para acá no ha tenido que usar lentes ni los líquidos Ni las gotas que le habían dejado para que su nervio no fuera dañado Está completamente sana Venga cuénteme Bueno yo no creía en los milagros Yo pensaba que llegaba el pastor y agarraba gente Y ok tú vas a decir que ya quedaste sanado Cuando yo llegué ayer aquí Llegué y dije Señor si tú existes de verdad Quítame esto porque es un fuego que tengo en mi ojo Quema la mitad de mi cara Tengo que usar parche o lentes Y es vergonzoso para mí Cuando usted declaró que era sanada la gente Yo sentí un fuego en mis manos Y de ahí para acá yo abrí mi ojo y la luz no me molesta No siento nada Y dije bueno probablemente era mi mente En la mañana que salgo de mi casa no necesito ni lentes Ni las gotas Y no tengo ningún tipo de dolor Y ahorita que estaba en las gradas Me dice el Señor usted tiene que encarse Y alabarme delante de toda esta multitud Porque me tiene que dar gloria y honrar En la arena He dejado mi vuelta Junto a ti Buscaré otro mar Ven Levanta tus manos Tócala Espíritu Santo Estos serán tus piecitos los de la foto Gracias Espíritu Santo Bajo la unción del Espíritu Santo